Bueno, 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 bueno Quiero envuelverme en tus brazos Quiero que entre tú y yo despacio Ser el sabor de tu boca Quiero envuelverme todo pronto y no basta Ser el favor de tu boca Y saber por dentro que eres tú Hoy lo que me dijo Y entrega el deseo de volverme Y ser todo lo que pido la luz No soy el sabor de tu boca 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 Yo no te pido la luna, solo te sigo en el momento De rescatar esa fe, pero no te deseo ya que Te deseo ser el amor Bienvenido a las chicas solteras en tu noche Yo no te pido la luna, solo te quiero amarte De rescatar esa locura que vivía muy dentro de ti Yo no te pido la luna, solo te quiero el momento De rescatar esa fe, pero no te deseo ya que No hay vamo, sano, a hacer el amor Oh, 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 yeah Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos ¡Fuera noche, fuera todo! ¡Fuera vino! ¡Fuera noche, fuera todo! Óyeme, por favor, no digas nada Perdónaré A noche entre sus brazos me sentí Creel de enamorado Sé que tú pensarás Esas un vuelo entre los dos Porque esta vez me enamoré No puedo nunca No me enamoré Alcanzando por sí Amigo, adiós, te metes Y cantotea me destruirá Amigo, adiós, te metes Y cantotea me destruirá Amigo, adiós Uss rechercherchercher Super Ambos Amigo mío, con la voz de mi sangre es de la linda, linda hola No, no, no Amigo mío sé que estoy quitándote la mujer de tu vida Amigo, amigo, sé que estoy matándote mis lentes para por ti Amigo, mira qué difícil es decirte amigo ahora Amigo, amigo, la voz que sigue escha a mí también adora Amigo, te adora Amigo, te adora ¡Vamos, la torna! Desde me desamuada, tú me conoces bien Y no me dajes usar las cuentas también Me suelta en la tuya, tú puedes tener en la despierta Sé de qué, sin tiempo en tu voz, a esos besos que saben lo que es Mirando cómo le hablas de amor, el tiempo no se detiene A ver si me ayudas a ver De nada, tengo lo que esperar, porque no hay que ver en el aire ¡Qué como tú, que día a día puedes tenerme! ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¡Vamos, la torna! ¿Quién como tú, que solo entre tus brazos se duerme? ¿Quién como tú? Desarga que tus brazos se duermen ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tal la tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con las duras puras sostienes? ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? Desarga que tus brazos se duermen ¿Quién como tú? ¿Quién como tú? ¿Qué tal la tarde esperas que llegue? ¿Quién como tú? ¿Qué con las duras puras sostienes? ¿Quién como tú? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Cuando bate la marea, aunque cuya, aunque cuya, aunque cuya todo Y aunque cuya no me da suyo, yo sé que todo va a dar Cuando bate la marea, cuando tenga el tiempo para pensar Puede que tal vez me crea Hola mi amor, por eso, hay un rock Buenas noches, mi hermosa, tengo el dedo para cantar y bailar ¡Agua! ¡Fuerte los aplausos! ¡Fuerte los aplausos!